Con 19 años de edad, Daniela Gordon Ortiz, vecina de Villaligia en Pérez de León, participó en la primera Cumbre Mundial por la Humanidad, la cual se llevó a cabo en Estambul, en Turquía, actividad que fue auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas. La joven estuvo en la Confidencia Mundial de Jóvenes para la Inclusión Social, defendiendo los derechos de quienes cuentan con alguna discapacidad. Para hablarnos de su experiencia, le abrió las puertas de su casa a SN Sur Noticias. Al conocer muchas vivencias de cada persona que estaba allá, que nos contaba sobre que vivían en sus países y todo, me doy cuenta que por más persona que tenga mucho dinero o poco dinero, todos necesitamos ayuda de alguien para salir adelante. Y hay alguien que tiene que estar luchando por nuestros derechos porque muchas veces no sabemos que podemos luchar por algo que estamos con miedo de luchar porque pensamos que no nos toca. Precisamente en el 2013, Daniela tuvo una infección en la médula espinal, por lo que en ocasiones tiene que trasladarse en silla de ruedas. Hace tres años y medio aproximadamente me dio una inflamación en la médula por una bacteria, entonces el equilibrio no lo tengo como muy desarrollado. Y me cuesta lo que son las gradas, bajar rampas y subirlas porque sí necesito ayuda, por eso camino con un bastón, pero solo distancias cortas, cuando son distancias largas sí tengo que usar la silla de ruedas. Esta discapacidad hizo que formara parte del Movimiento de Vida Independiente en Pérez Celedón, más conocido como el Proyecto Morfo, donde tuvo la posibilidad de participar y de ir a un retiro en Brasil. Estando en ese país sudamericano, logró ser parte de la organización llamada Movimiento Estados Todos en Acción, más conocido como Meta, que está conformada por jóvenes quienes luchan por la inclusión social. Estando en la agrupación fue elegida para asistir a la cumbre, siendo una de las dos representantes de Latinoamérica porque viajó también una argentina. Meta, tenemos un grupo en Facebook, Meta a nivel latinoamericano, donde pusieron que necesitaban ciertas personas para participar en un summit, en una cumbre en Estambul. Entonces mandaron algunos papeles pidiendo que quienes querían postularse. Y yo y una muchacha de Argentina y Venezuela nos postulamos, enviamos nuestros documentos y ahí fue donde nos dijeron que teníamos que esperar para ver a quienes iban a aceptar. Entonces, de Costa Rica solamente yo y mi asistente. Y de Argentina ella, que éramos solamente las únicas personas de Meta que estábamos, y de América también, que estábamos en Turquía. En este proceso afirma que cuenta con el apoyo de sus padres. Al principio sí tenía mucho miedo porque es el otro continente, ¿verdad? Pero luego se dieron cuenta que era algo muy importante para mí, para crecer como persona y siempre me han apoyado en todo esto. ¿Qué viene ahora para Daniela? No lo sé, lo que Dios quiera, esperemos seguir viajando por los jóvenes, luchando por los jóvenes y aquí estoy para lo que necesiten. La joven, quien es diseñadora gráfica, viajó junto a un asistente y afirma que tuvo una gran oportunidad y que seguirá luchando por la inclusión social, defendiendo los derechos. Que no importa lo que nadie le diga porque mucha gente lo hace sentir mal a uno sin su propio consentimiento, diciéndole que uno puede o que no va a llegar muy largo, pero en realidad todo está en el corazón de uno, en la mente y eso es todo. La mente, fuerza y corazón, con eso usted puede llegar muy largo. Estas oportunidades, expresó Daniela, le permiten crecer y luchar por quienes como ella tienen alguna discapacidad.